siguientes instrucciones para que les quede para el resto de el día. Entonces, vamos a empezar por el euro dólar. En la medida, como bien decimos, por arriba de los mínimos, el mercado quiere posicionarse compra. Pero no comprar al menos que esté por lo menos por arriba confirmado, o sea, cerrado de 17.30. Es decir, las coberturas, las ventas que se tengan, no sacar hasta que no esté por lo menos en 17.30 y no comprar a menos que estemos ahí. Y pues si cae a 16.90, va a caer a 1.16.70 y va a conseguir un nuevo mínimo. Así que acá empiezan las ventas de nuevo. The euro dólar, the market will start selling again from 16.90 down to 16.70. And we don't recommend to buy unless we are above the 1.17.30 at least. With the price up here confirmed, and then it will be the first buy price up to 17.50, up to 1.18, and so on. But like I keep saying, here are sellers. Remember that. Acá hay vendedores. And here are buyers. Así que aquí en el medio, arriba del mínimo, el mercado se está posicionando. Pero por abajo del precio de compra, 17.30, no tiene el poder suficiente para sostenerse. Así que precauciones con las compras en euro. La libra es un caso similar, pero aquí el precio se trata de 3.3.50. You know, the situation on the pound dollar is kind of like the euro, but here the price is the 1.3.350. Estamos muy lejos de los mínimos. Las ventas van a empezar acá en la libra, 3.3.34, hasta este que hay acá, 3.3.17. Acá hay ventas. Ok? Se cae acá, repito, ventas hasta acá. Arriba del mínimo, sin ventas. Y el precio, 1.3.3.50, dirige a 3.3.98, y 1.3.4 vuelve a los precios de compra. Más sólido, por así decirlo de alguna manera. Right, so the recommendations on the pound, it's this price right here, to 1.3.3.34. It is a sell price down to 1.3.3.17. So here are sellers. And the buyers are trying to get the price at the 1.3.3.50. So as long as we are around the 1.3.3.50, then the buyers are trying to kick in the market. And they're going to go after 1.3.3.99, 1.3.4, and then 1.3.4, 1.3.4.50, and so on. So solamente precaución con las compras, en la medida que se nos tenga cerca de los precios compradores, no hay problema. Pero en la medida que claramente no toque precio de venta, pues ahí recién empezamos a desarmar posiciones en cubierto. Siempre precaución con el margen. OK, so that's the situation with the pound, like I keep saying. 1.3.3.50, buyers. 1.3.3.34, sellers, down to 1.3.3.70. Dollar card, la preferencia es venta debajo de 1.29 y nada más. Tengo que, por supuesto, las coberturas a partir de 29.20, o sea, buy stop. Las compras son a partir de 29.20. Las ventas 100% debajo de 1.29. No se recomienda vender a menos que estemos en 28.50. So, dollar, dollar, Canadian, the situation is like this. Below 1.29, it's sellers prefer, 100% sellers. Now, of course, if you go towards the 1.29.20, then the buyers are getting in the market. So, recommendation here in the area is to wait until 28.50 to sell. Not here, not here, not here. 28.50. 28.50 empiezan las ventas serias. Sí, 28.50 caería a 28, 27.80 y por ahí. So, just make sure that you sell in the right moment at the right price. It is not to sell now because we're very close to the 1.29 already. Estamos cerca del 1.29, así que no es para preocuparse del asis que tengo ventas, pero favor, no venderse hasta que no esté al menos en 28.50. Dollar, yen, está rondando el 110. 110 es preferencia compradora, así que muy lejos del mínimo del día, con lo cual el mercado sí está posicionándose, compra en dollar, yen. El siguiente nivel sería, bueno, 110, 110.20, que es el máximo que ya hizo. 110.30, 110.40, 110.50. Y en la medida que esté rondando el 110, se prefiere comprador. Dollar, yen, what's prefer is buyers, around the 110 level. 100% buyers. It's going to go after 1.11.20, 1.11.30, 1.11, I'm sorry, 1.10.20, 1.10.30, 1.10.50. And that's it. And as long as we are above the low of the day, which is right here, then you'd rather have a projection for buyers, not sellers. Correcto. But just making sure that you're buying at the right moment, at the right price. Like I keep saying, the 1.10 level is for buyers. El 110 es comprador, no es vendedor. Pero está rondando, así que los compradores todavía no tienen la fuerza suficiente. Puede que sea la reserva federal en la tarde lo que genere el impacto, no lo sabemos. Preferencia en el oro es venta, precio de venta tenemos aquí, caería hasta acá y hasta acá. Pero este es el primer precio que tenemos venta en la zona. This is the first sale price that we have in the area. 12.91.96, down to 12.90.92, down to the low of the day. So, I keep saying, below 1.300, sellers are prefered with gold. Vendedores debajo de los 1.300. Y por supuesto, arriba de los máximos del día, si es que ya tengo ventas, me queda un buy stock. So, if you are already selling gold above the high of the day, then that's your buy stock. But like I keep saying, below 1.300, then sellers are way prefered than buyers. Y todos los índices están en corrección. Por lo que estábamos viendo, todos los índices hicieron enorme corrección en la apertura. Vamos a ver un poquito, alguno americano. Let me have a look to one American index. But for now, all the index are correcting at the opening. Huge corrections. Corrección es muy importante, así que algo puede estar esperando al mercado para la reserva federal. You know, something the market might be expecting for the minutes of the pharmacy this afternoon. So, as long as you keep track on your orders and then, you know, just manage as much as you can the hedging process. Don't get out of transactions that you're not safe with the margin yet. That's the most important thing when you work hedging. Y una vez que salgamos de esto, pues volvemos a las compras y se acabó el problema. Equity de vuelta y listo. Bien, entonces vamos a ir en contacto por el chat. We're going to keep on track of the market over the telegram chat. And, yes, do we have a, do we have a, a trading session for the pharmacy? Yes. But the thing is, if I don't see volume, then maybe I'm going to cancel it. But, yes, seguimos en contacto por acá. Everything is going to be through here now. Telegram. Already. Estimados, paciencia nomás. Let's be patient. Yes, my feeling is that the market is expecting a very important information for the pharmacy. Maybe it's going to revert. But we must be ready for any scenario. Either buyers or sellers. Aquí está preparados para los dos casos. Esto se levanta inmediatamente al canal y lo comparto en el chat.